La clínica Dolormed se prepara para realizar una jornada gratuita de salud. La invitación es para que toda la comunidad vallecaucana participe de esta. Dolormed, centro integral en manejo del dolor, abrió las puertas desde el año 2011 para brindar a todas las personas varios servicios como medicina general, consulta con especialista, terapia física, rayos X, entre otros. Bueno, Dolormed es una clínica que inicialmente abrió sus puertas para solamente manejo del dolor, pero a partir del año pasado estamos ofreciendo los servicios de imágenes diagnósticas como radiografías, ecografías, doppler, scanning, estamos con medicina general, ortopedia, fisiatría, medicina del dolor, fisioterapia, terapia ocupacional, todo lo que tiene que ver con curaciones, suturas, consulta prioritaria. Estamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en jornada continua de domingo a domingo. El centro integral Dolormed realizará este domingo 25 de noviembre una jornada de salud gratuita que iniciará a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Los estamos invitando para que vengan y se acerquen y hagan cualquier tipo de consulta a nivel de medicina general, ortopedia, fisioterapia, medicina del dolor y optometría. Están cordialmente invitados para que vengan este domingo y podamos servirle en todo lo que ustedes necesitan. Además vamos a tener una serie de actividades con personajes de la farándula tulueña. Para esta jornada solo se requiere la presentación del documento de identidad. Nada, no deben de traer nada, solamente tener todas las ganas de tener una buena salud y permitirnos llegar a ustedes y poderles brindar toda nuestra atención integral en Dolormed. Dolormed, centro integral en manejo del dolor, está ubicada en la carrera 33A número 2417 en el barrio Albernia.